El motivo de mi presencia aquí es por pedir una colaboración a toda la ciudadanía de Loja, ya que lo que pasa es que hoy de mañana suscitó un atropellamiento del joven José Dalí Vélez Reynoso, del noveno año Platón, de la institución de la Tenea. Los papás son escasos recursos económicos, hay que cancelar la funeraria, hay que cancelar inclusive hasta la ataúd y para otros trámites que se necesitan. Bueno, créanme, son momentos de dolor que está viviendo nuestro plantel y nos solidarizamos con los familiares directamente, la mamá, ella pasa en España. La mamá llega el día sábado, imagínense, cuadro que tendrá que presenciar ella. Yo le rogaría por su intermedio a toda la ciudadanía que por favor que hagan llegar una colaboración al número de cuentas que se les va a dejar que aparecerá luego en pantalla. Y créanme que quedo yo eternamente agradecido a nombre de todo el personal del Colegio Teneo. Y que hoy fue por él, mañana será por cualquiera de nosotros, por la irresponsabilidad del accidente del conductor. Eso lo que queda claro es que no tiene los recursos, no ha tenido para afrontar eso. No, 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 porque fue algo intempestivo, porque usted sabe que una persona cuando está enferma, uno está preparado por el momento, que puede llegar un momento que se puede dar el desenlace, no, pero en cambio aquí fue intempestivamente, un joven vigoroso, un joven chavastano. No se le rocea de un señor, no, no tengo, créanme más palabras, porque me ha tocado vivir un momento. La mamá permanece en España y el papá... El papá está aquí en Loja. Entonces el papá, antes estaba en la fiscalía poniendo la denuncia, porque creo que si es que no hay denuncias, a lo mejor el señor Sárga está libre. Entonces, créanme, es un dolor tremendo que nos causa. Más que todo, la unidad educativa, más que todo. Y yo como... En todo caso, lo que... Comité Central. Pido, por favor. Recursos, básicamente recursos para solventar los gastos. Sí, recursos, para solventar los gastos. Sí, recursos, para solventar los gastos.